Saludos a todos, mi nombre es Hosslock Y yo soy Shira Y os damos la bienvenida a F3R Al final del último vídeo vamos a comprar un refresquito Sí, un refresquito que yo me quedé sin mi refresquito y está ahí Lo que pasa es que sí que me van a dar mucho por culo cuando llegue yo allí Sí, sí, es un refresquito de la muerte ¡Oh, oh, oh! ¡Lo sabía, lo sabía! ¡Oh, oh, oh! ¡Pero es que además precisamente la máquina es pendedora! ¿Ves? Vale, con cuidado, con cuidado ¡No, no, 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 no! ¡Oh! 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 ¡Yo no lo veo! ¡Oh, qué fuerte! ¡Yo no lo veo! A mí me ha hecho mucho daño ¡Oh, oh, oh! Sí que lo veo, sí que lo veo Vámonos, hay que salir de aquí Hay que salir de aquí Vale, el refresco de la vida es ¡Oh, balcón! Pero voy yo adelante para que no abuse de ti sexualmente, ¿vale? Es que tú eres un fantasma muy guapo Entonces quiere abusar sexualmente de ti Es comprensible, es un monstruo que está solo Está solete en el mundo ¡Oh, my God! Le he disparado Yo también le he dado Pero mira cómo me ha dejado Vámonos de aquí, tío, vámonos de aquí ¡Oh, me lo veo! ¡Yo me lo veo! ¡Yo me lo veo! No, 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 estás bien, estás bien ¡Oh, no estamos bien! No estamos bien ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡No puedo, no puedo! ¡No, no puedo, no puedo! ¡No, no puedo, no puedo! ¡Oh, oh, oh! ¡Me quieres chupar! ¡Oh, my God! ¿Hola? ¿Estáis bien? ¡Hola! ¡Mira lo que hay ahí! mamá mamá mamás mamacita no hay que romper el cristal espectacular qué le pasa y ahora dónde vamos no sé no sé aquí pone salida por ahí esto está guardando partida muy a menudo a mí no me gusta eres un fantasma y tienes que mirar por ahí oh my god invocación básica eso no me gusta oh my god oh qué es eso qué ha pasado qué ha pasado qué ha pasado oye aquí hay armas eh sí y tíos le he dado esperate que le he dado la f... uuuuuh oh no oh no mierda me han matado ya esperas 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 no me han matado no me han matado levántate el puño de la fuerza el puño de la fuerza el puño de la fuerza ya 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 aquí hay bidones explosivos oh me han derribado me han derribado me han derribado voy esto va muy mal eh a ver ya ya esta gente nos localizan eh esto es muy peligroso la gente tiene un gps de los hermanos paxton bien eso piérdeme vista al objetivo vista al objetivo ese era mono jajaja ostia el reto jajajaja jajajaja sabes que te he pegado un pequeño tiro en el culete no jajaja bueno me has sentado muy bien en mi culete respeto vale ¿qué es esto? el reto no no es tu uuuuh ¿esto qué es? uuuh ¿qué es ese tío? toma el go ¿qué tío? hay un tío azul por ahí andando si ese tío uuuh oh no me he quedado sin munición ese tío le esta costando mucho dar de vientre eh si ve ve se esta cagando oh my god ¿qué le pasa a ese tío la cabeza? ¿muere? no lo se uuuh uuuh cabrón tiene una granada y me la ha comido uuuh no te comas la porquería del suero cariño uuuh que tengo hambre mami uuuh que ha pensado que ha pensado que ha pensado que ha pensado no me encuentro bien no me encuentro bien tengo acidez de estómago y balas en el cráneo nooo nooo granada no no espera voy contigo voy contigo la unión hace la fuerza fuck you me van a derribar no te alejes mucho de mi ostias me quedan dos balas de escopeta dos cartuchos uuuh hay que atravesar hay que atravesar me queda uno que armas hay aquí what esto es un arma nueva que es ese tio oye me queda solo un cartucho voy a cambiar a la arma nueva uuuh 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 oh my god no por favor que llevamos aquí un rato ya uuuh uuuh vamos a ver no uuuh está derribado voy voy en aportes pero que pasitas dev y Madre mía, como hemos sobrevivido a eso Corre, corre, coge la arma nueva No, no, tú no puedes coger armas, ¿vale? Yo no cojo armas, no Yo voy a pelo Vale Yo tengo un rifle de francotirador, es muy útil En este tipo de combates Sí, mucho Te tengo, cabrón Vengo, le estoy dando con el rayo de Ghostbusters Perfecto Cazafantasmas Toma No, aquí no hay objetivo ninguno, ¿eh? Oye, ¿no se puede guardar el juego? Ghostbusters ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha sido eso? Tanque, robot No, no, no Oh my god, pega saltos Ten cuidado con el pega saltos Corre, corre, huye, huye Es como en el que yo me subí antes Es como en el que yo me subí antes Yo quiero que se guarde el juego, quiero que se guarde el juego Pega saltos, pega muchos saltos Nooo Nooo No, 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 no Ay, no, no Ay, no me ha dicho Dios mío Oh, mierda Esto nos va a costar la vida Dime que no nos van a hacer repetirlo todo No No, bien Menos mal Vale, pues yo cojo este arma Armadura robótica de no sé qué Me cago en tu padre Vale, en cuanto aterrice ahí, disparar, ¿eh? ¿Dónde va a aterrizar? En la fuente Ahí está, fuego ¡Ah! ¡Váciate! ¡Váciate! Vale, no podemos mantenernos juntos Tenemos que separarnos siempre, ¿vale? Vale Voy yo para otro lado ¡Está detrás nuestra! ¡Está detrás nuestra! ¿Cómo se cambiaba el tipo de granada? ¡Ah, sí! ¡Oh, Dios! ¡Va por mí! ¡Va por mí! ¡Mierda! ¡Oh, my God! ¡Oh, Dios! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Esto es un soldado normal! ¡Voy! ¡Ah! ¡Voy! 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 ¡Pero no! ¡Pero eso me viene de tierno! ¡No! 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 ¡Oh, Dios! ¡Está aquí! ¡Aaah! ¡No pasa nada! ¡No pasa nada! ¡Vámonos! ¡Bien! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¿Dónde estás? ¡Bien! ¡No! 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 ¿Dónde está el robot? ¡Dentra la tuya! ¡Oh! ¡Pero no me dispares, mala bicho! Esto le está haciendo algo No, 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 déjame tranquilo Espera, espera, hay soldados No, 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 por favor ¿Dónde estás? Ah, bien, bien, voy a hacer ti, yo también Vale, vale No, por favor ¡Déjame tuyo, déjame tuyo! ¡Corre, corre, corre! ¡Oh, no! Me han derribado ¡Oh, Dios! 5 años más tarde Esto es imposible Sí, básicamente ¿Cómo hace uno esto si se juega solo? No puedes Súper gay el rayito este Bueno, yo me voy a capturar a alguien ¡Oh, Dios mío! Venga, ¿dónde están los soldados normales? ¡Viva por mí, viva por mí! Quiere ser mi amigo y yo no quiero verlo ¡Huye, huye, 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 huye! Muy fuerte Mierda ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios, me va a matar! ¡Santa madre de Dios! ¡No, Dios, Dios! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¿Cómo lo hacemos esto? Esto nos va a gustar muchísimo, chicos No lo sé Ni tengo ni puñita de idea Me vi yo al otro lado Vale Vale, vale, uno en cada lado Vamos a probar así, ¿vale? Venga, vale Vale, allí viene ¡Uy! ¡Es Iron Man! Es que la verdad soy de poca ayuda ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! Vamos a estar los soldados ¡Aaah! 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 ¡No! ¡No, no, no! Cambio de sitio Vale Cambio de sitio ¿Qué viene por ahí? ¿Qué viene por ahí? Vale, 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 vale Tú te quedas en ese lado Yo me voy al que tú estabas Pero por el otro camino Claro Vale No muere el cabrón Tienes que haber otra estrategia ¡Oh, viene hacia mí! ¡Quítamelo de encima! ¡Quítamelo de encima! Está ardiendo, está ardiendo Lo estamos consiguiendo Hay que ir con cuidado Es que casi lo tenemos Es que casi lo tenemos Vale, vale, vale Precaución, precaución Vale, yo lo estoy sanqueando Vale, vale, vale Yo le hago agro ¡Huye, huye, huye, huye! ¡No! ¡Lo tengo! ¿Vienes? Vale, tengo el agro ¡No, no, no! ¡No me derribes, por favor! ¡Por favor, que vamos muy bien! Corre, corre, corre Tengo yo el agro Vale ¡Oh, Dios! ¡Está aquí! ¡No, no! ¡Huye, huye! ¡Oh, no, no! Cambio de sitio Sí, estoy a su espalda Ahora tengo el agro Viene por mí y voy a huir ¿Qué? ¿Ha guardado partida? ¿Ha guardado? ¡Han matado! ¡Han matado al robot! Creo que ha explotado ¡Ha explotado! ¡Bien! ¡Ha explotado! ¡Ha explotado! ¡Menos mal! ¡Ha explotado! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! Espérate, espérate Es que yo todavía No estoy comiendo el culo Para aquí, ¿sabes? ¡No! Voy a ayudarte ¡Ya! ¿Te la has cargado? Sí Pega una patadita en el culo Vale Lo dejamos aquí Vale Necesito reposar Por favor Algo frío Bueno, chicos Cortamos aquí Y seguimos en el siguiente, ¿vale? Hasta luego, chicos ¡Adiós! 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 ¡Adiós!